¡Adelante, Fulvio! Ha habido un corte de energía eléctrica. Sí, sí. Mira, Amado, no sé si en tampoco un minuto que quedan se puede tratar un tema. Bueno, pero podemos hablar que República Dominicana es un país extraordinario, con condiciones geográficas excepcionales. Y por eso usted tiene clima que le permiten, y suelo y terreno, ¿verdad? Que le permiten hacer grandes proezas en materia de la agricultura. Tenemos ese clima de Constanza, de Vallenuevo, Arabacoa, Ocoa, y aquí mismo, cercano a San Francisco de Macorís, en la Loma de Naranjo Dulce, que nos permite cultivar algunos alimentos que no son propios de una isla cualquiera. Es una isla excepcional. Tenemos como si tuviéramos los climas del continente. Pero tenemos uno de los suelos más fértiles también. Y esto nos da a nosotros la holgura de tirar una semilla y ahí nace y ya produce frutos fácilmente. Con algunas excepciones ya cuando se tiene monocultivo, que se tiene grandes extensiones, una agricultura intensiva, que usted tiene que hacer técnicas agrícolas diferentes. Pero es fácil de cultivar alimentos. Y voy al tema de la seguridad alimentaria. Que está dada de la ración de alimentos que se pone en la mesa para que los dominicanos puedan suplir sus necesidades de ingesta de proteínas, vitaminas, que le permita pues tener un buen desarrollo, tanto físico como también intelectual. Y esa seguridad alimentaria con este problema del COVID se ve en graves peligros en estos momentos. Por ejemplo, si nosotros descuidamos a nuestros productores esa cadena continua de corte y siembra, de corte y siembra, o en el caso avícola, de posición de sembrar los pollitos, ponerlos a reproducir, crecer y desarrollarse, volver otra vez ese mismo ciclo. También con el caso de los lácteos, la producción de leche. Actualmente, los productores de pollos de moca tienen 20 millones de libras de pollo refrigeradas. El gobierno no ha tomado medida todavía en este sentido. Y así tenemos los productores de vegetales y así tenemos los productores de invernaderos que producen otros vegetales que se dedicaban a exportación. El gobierno no ha hecho una comisión especial de seguimiento a nuestros productores para que sus productos puedan ser colocados en la cadena de comercialización. Porque con esta pandemia, con esta problemática, se ha roto la cadena de comercialización, que es una problemática. También la cadena crediticia, que es otra problemática. Y también la cadena de insumos agrícolas, que es otra problemática. Julio. Ajá. Es lo mismo que reclamó nuestro amigo Darío Leaga. Viene contenido en lo mismo, en algo más global. Se debe de hacer una comisión especializada para dar seguimiento a toda la producción nacional de tal manera que nuestros productores no sean afectados y que este caso que afecte a los productores después vaya en una disminución drástica de ofertas alimentarias al pueblo dominicano. Porque también tenemos el problema de entonces tener que importar bajo estas condiciones grandes cantidades de alimento, cosa que agudiza entonces las condiciones que estamos pasando hoy en día. ¿Alguna pregunta que me iba a decir? Quiero preguntar, entonces, pero ¿tú te refieres a todos los productores en sentido general? Sí. En sentido general hay que darle una protección especial para que la seguridad alimentaria no se vea en riesgo bajo esta pandemia. Esa comisión tiene que encargarse de que los productores de pollo, su cadena de comercialización sea apoyada en caso de romperse por la parte del Estado y que puedan ubicarse en los programas que tiene el Estado. Lo mismo los productores de leche, lo mismo los productores de huevos, lo mismo los productores de vegetales, en fin, todo lo que es el engranaje que entraña a lo que es aportarle a la ciudadanía la seguridad alimentaria. Actualmente no se ha hecho. Y es de mucho riesgo no hacerse a tiempo, porque esto va a traer entonces graves consecuencias en lo inmediato, pronto, a lo que es la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Por otra parte, ya para llegar casi al final de mi tema, Fuerzas Vivas, que es una institución sin fines de lucro que se creó por lo que es la pandemia del COVID-19, está integrada por un grupo de personas holísticas, diferentes partidos, diferentes religiones y comerciantes. comerciantes había solicitado una ayuda a Luis Abinader y casualmente se hizo el depósito en el día de antes de ayer en la tarde. Se hizo el depósito de 200 mil pesos para colaborar con esa entidad, con esa institución sin fines de lucro que está haciendo un buen trabajo. Hay mucha gente buena ahí que dedica todo su tiempo a preparar los alimentos, otros a distribuirlo. Y son muchos los productores franco-macorizanos que se han integrado y han aportado yuca, arroz, batata, diferentes grupos agrícolas. Y para todo ello y todo el esfuerzo que ha hecho Fuerzas Vivas, le doy mi gratitud. Y aquella persona que recibe, empezando por aquella que pueden recibir un plato de comedor económico, de comida cocida, por poner un ejemplo, que he visto alguno desdeñar, que he visto alguno hablar mal, que esa comida, que el otro, porque parece que quieren filetes. Están muy racionales. A ver que Angus, la mejor raza, ¿verdad? Entonces, se dedican a eso, a desdeñar. Ahí es que entra...